bienvenidas a mi canal hoy les voy a compartir cómo tejer este hermoso punto ruso número 8 lo pueden utilizar para tejer una blusa un saco o una bufanda empezamos para hacer esta muestra arañitas he tejido 20 cadenas para sacar cuatro motivos es múltiplo de 5 aquí tejemos 20 cadenas vamos a subir con una dos tres cadenas y hacemos tres lazadas y vamos a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho en la octava cadena ahí vamos a hacer un punto alto triple d cuatro sacadas hacemos una lazada y vamos a contar aquí uno dos tres cadenas en la tercer cadena vamos a hacer una lazada 2 perdón dos puntos varetas y tres varetas aquí ya está mi primer motivo volvemos a hacer una dos tres lazadas y vamos a contar aquí uno dos tres cuatro cinco sacamos uno dos tres cuatro cinco de dos en dos y aquí vamos a hacer cuatro puntos varetas o puntos altos acuérdense que aquí son tres porque contamos una vareta que subimos con tres cadenas sería una dos tres cuatro aquí sacamos un punto alto uno dos dos tres cuatro cuatro aquí está el otro una dos tres lazadas y contamos una dos tres cuatro cinco cadenas y aquí vamos a sacar una dos tres tres cuatro y cinco hacemos una lazada y aquí vamos a sacar cuatro varetas aquí vamos una aquí llevamos otra dos cuatro tres cinco amigas por favor suscribirse a mi canal para que lleguen para que les lleguen las notificaciones de cuando yo subo mis vídeos aquí vamos a hacer el último aquí vamos a tejer una vareta una 2 3 y la última 4 aquí ya está aquí me salieron 1 2 3 4 motivos aquí vamos a subir las 1 2 3 cadenas la segunda vuelta 3 lazadas y pasa aquí lo mismo 1 2 vamos a contar 1 2 3 4 porque ya tenemos esta cadena que subimos con 3 y vamos a hacer 2 3 4 5 aquí vamos a tejer los puntos altos por la parte de enfrente entonces aquí vamos a hacer una vareta 2 2 2 2 2 3 3 4 4 acuérdense que 4 con la que subimos la vuelta volvemos a tejer 3 contamos 1 2 2 3 4 en la quinta volvemos a meter y hacer sacar en 5 nuestra vareta aquí ya vamos a tejer 4 3 3 4 1 1 la vareta aquí están 2 2 2 1 2 2 2 y 4 una vareta aquí está la 2 3, y vamos a sacar de 5, vamos a tejer 1, 2, 3, y por última la 4, volvemos a hacer 3 lazadas, vamos a tejer 1, 2, 4, 5, tejemos 1, 1, 2, 3, y 4, aquí subimos con 3 cadenas y volvemos a repetir desde la primera, es primera y segunda vuelta, primera y segunda vuelta y así ya terminan nuestros motivos, así ya quedaría, y aquí le mostramos como primera, segunda, y volvemos a repetir aquí la primera, y volvemos a repetir la segunda, primera, segunda, primera, segunda, hasta donde quieran tejer ustedes, bueno eso es todo amigas, espero les haya gustado este punto, es muy sencillo, pero queda muy bonito, les recuerdo suscribirse a mi canal, dar un me gusta, compartirlo, y dejar un comentario, gracias.